Hola, buenas tardes. Mi nombre es Gregoria Hernández Rodríguez y mi compañera Jennifer Arayancán. Ambas somos administrativas del Departamento de Aseo y Hormato, que depende de la Dirección de Aseo, Hormato y Transporte. Si bien ambas tenemos nuestras funciones definidas, también hacemos, cualquiera de las dos puede hacer la misma función. Dentro de nuestras funciones está la atención al público, tanto en forma telefónica como por correo electrónico y en forma presencial. También otra es poder escribir oficio ordinario e ingresar la correspondencia. La licitación dentro de las otras funciones que realizamos está recibir e ingresar toda la correspondencia diaria. Hacer informes de justificación de gasto de las facturas correspondientes. Por eso es que es importante que puedan llegar en forma oportuna a nuestros departamentos. También redactamos lo que son los oficios por accidente u otros. Dar respuesta a correo electrónico, atención al público tanto en forma presencial como por teléfono. También evaluar a proveedores en tanto licitaciones como en compra ágil. Seguimiento de solicitudes de pedido, solicitud de vehículos para decretos fin de semana. También tenemos derivación ACG por despeje extendido eléctrico. Dentro de otras funciones que nos corresponde hacer como departamento es coordinar los operativos de recolección de cachureos, hacer el calendario, ver la parte técnica con los contratos de la empresa de dimensión y relleno sanitario. Lo que últimamente también nos ha tocado hacer es ver el convenio de cooperación con el personal de mantención de áreas verdes, hacer oficios ordinarios por cualquier situación que sea necesaria, dar respuesta a la correspondencia. Además de coordinar los trabajos que se hacen en terreno, ya sea con don Carlos Vidal o don Mauricio Acevedo, que entregan la información en terreno. Eso según la información que nos llega acá, las solicitudes, nosotras las distribuimos en terreno. Además de hacerle seguimiento a varias solicitudes de los trabajos que ustedes realicen. ¡Gracias!